¿Cómo sorprender a mamá el día de la madre con un regalo que sea original? Ideas originales para regalar en el día de la madre. Bienvenidos al canal. Comenzamos. Una idea diferente como regalo sería un álbum de fotos personalizado. Crea un álbum de fotos con fotos tuyas y de tu madre. Añade notas y recuerdos especiales para hacerlo aún más personal y emotivo. Una clase de cocina. Si tu madre es amante de la cocina, regálale una clase de cocina para aprender a preparar sus platos favoritos o para descubrir nuevas recetas. Un día de spa en casa. Crea un ambiente relajante en casa y haz que tu madre se sienta como en un spa. Puedes comprar algunos productos para el cuidado del cuerpo, velas aromáticas y preparar una bañera con sales de baño. Un curso de algo que siempre quiso aprender de algún tema que le guste mucho. Regálale un curso online o presencial. Un libro de fotografía. Si a tu madre le encanta la fotografía, un libro de fotografía es una gran opción. Hay muchas opciones en el mercado, tanto de fotógrafos famosos como de artistas emergentes. Más ideas. Otra sería un kit de jardinería. Si a tu madre le gusta la jardinería, regálale un kit con semillas, herramientas y una maceta bonita para que pueda cultivar sus propias flores y plantas. Un viaje sorpresa. Organiza un viaje sorpresa a un lugar que sepas que a tu madre le encantará. Puede ser un fin de semana en un hotel de lujo, un viaje a una ciudad que siempre ha querido visitar o una escapada a la playa. Una sesión de fotos madre-hijo o hija y con familiares. Regálale una sesión de fotos profesional a tu madre para que puedan tener un recuerdo juntos. Un concierto o evento cultural. Consigue entradas para un concierto o evento cultural que a tu madre se entusiasmaría por ir a ver. Una experiencia gastronómica. Reserva una cena en un restaurante de alta cocina o un tour gastronómico en una ciudad cercana. Créeme, seguro que le encantará el detalle. Un día de actividades al aire libre, como una caminata, un picnic o una tarde de paseo en bicicleta. También puedes ofrecerle un día de bienestar. Reserva una sesión de masajes o yoga para tu madre o incluso una sesión de meditación para que pueda relajarse y disfrutar de un día relajado y saludable. Quizás otra idea pudiera ser una suscripción a una revista o servicio en línea que le guste. Si tu madre tiene algún hobby o interés en particular, regálale una suscripción a una revista o servicio en línea que le permita explorar ese interés todavía más. Una sesión de entrenamiento personal. Regálale una sesión de entrenamiento personal con un entrenador especializado para que pueda mejorar su condición física y tener un estilo de vida más saludable. Un taller de arte o manualidades. Regálale una experiencia creativa en un taller de arte o manualidades donde pueda aprender a hacer algo nuevo y divertido. Si le gusta lo vinta y planea un tour de compras en tiendas así o de segunda mano. Si a tu madre le gusta la moda y la decoración, organiza un tour para que pueda encontrar tesoros únicos y especiales. Puedes regalarle una sesión de coaching o mentoring. Si tu madre está pasando por una transición en su vida personal o profesional, regálale una sesión de coaching o mentoring para ayudarla a encontrar su camino. O una noche de cine en casa. Prepara una noche de cine con sus películas favoritas, snacks y bebidas, para que puedan disfrutar de una noche de relax y entretenimiento. Más ideas interesantes. Un taller de cocina con un chef profesional. Organiza un taller de cocina con un chef profesional donde pueda aprender a preparar platos nuevos y deliciosos. Un viaje en globo aerostático. Si a tu madre le gustan las emociones fuertes, regálale un viaje en globo aerostático para disfrutar de vistas impresionantes desde el cielo. Recuerda que, a veces lo más sencillo puede ser que le dé una satisfacción e ilusión inmensa. Piénsalo. Puedes marcar la diferencia. Como ves tu imaginación es el límite. Hemos llegado al final del vídeo. Hasta pronto, amigos. Suscríbete para más vídeos, ideas, datos y conocimientos futuros. Gracias.